Para mí es el mejor, para mí es el mejor del mundo, obviamente hoy en día hay otros jugadores que están muy bien. ¿Cuándo le viste tú la primera vez? Yo creo que le vi con la selección, con la selección la primera vez y para mí la visión de juego que tiene, el toque de pelota, la forma que la protege, la forma que le pega la pelota es increíble. Y soy súper fan, si hoy en día lo puedo ver pues quedaría súper nervioso, yo qué sé, sería como algún niño viene y me lo pide a mí, yo creo que me comportaría de la misma manera. Me encantaría algún día poderlo conocer, ese es uno de mis sueños que yo tengo. ¿Y tú? Todo, yo creo que no me queda ninguno. Y de hecho sigo a la hija y al hermano en las redes sociales y he tenido contacto con ellos y todo, y expresarles lo que siento como ídolo de su padre y bueno, espero que algún día pueda tener la oportunidad y el placer de conocerlo. Así es.